La policía de Bogotá capturó a dos sujetos que hurtaban celulares en Usaquén y en Kennedy recuperando un vehículo que había sido robado. En este operativo, otras dos personas fueron detenidas. Los dos sujetos que robaban teléfonos en el transporte público en el sector del Berbenal intimidaron a los pasajeros con un arma de fuego y un cuchillo. La policía recuperó cinco bolsos y nueve celulares. Tenemos un venezolano, un colombiano y son de la localidad en Gatibá. Ya también tenemos individualizada una tercera persona que es una femenina que siempre en estos hurtos se viste de enfermera y ya había cometido hechos acá en Usaquén y en la localidad en Gatibá. La recuperación de un vehículo hurtado en la primera de mayo generó la captura de dos hombres. Al lugar llegó el propietario del automotor, quien identificó a los presuntos ladrones. Logramos la captura de dos personas quienes minutos antes habían hurtado un vehículo y algunas otras pertenencias de esta víctima. Esto se da durante las labores de patrullaje. De otro lado fue desmantelada la banda del centro que se dedicaba a la venta de superfacientes en vía pública, parques y zonas de la afluencia turística en los municipios de Sesquilé y Suezca, en Cundinamarca. Se logró establecer que estas personas tenían ganancias mensuales cercanas a los 12 millones de pesos. En San Antonio de Tequendama fueron capturadas dos personas acusadas de extorsionar a un músico a quien le habrían robado un acordeón valorado en 10 millones de pesos. Los integrantes de este conjunto vallenato querían ayudar a unos ciudadanos que se encontraban varados al lado de la vía. Al verificar si el carro tenía fallas técnicas, estas personas distraen a los integrantes del conjunto vallenato y les hurtan un acordeón. Según la policía, los sindicados estaban exigiendo un millón y medio de pesos por devolver el instrumento musical.